Lo nuevo, lo nuevo, mi queridísimo Emiliano López, te mando saludos de Coco Drive, jefazo, felicidades por tus 15 años, invítanos al pastel, por favor, sea por Dios, hello, pasa la increíble manito, te mandamos saludos especiales de Emiliano López, de parte de todo el equipo de Stereomax FM, saludos.